En este canal hemos hablado acerca de lo peor de España, lo más raro de España, lo inusual, lo que los extranjeros no entienden. Pero en el video de hoy te traigo lo mejor de España según extranjeros. ¡Vamos allá! Ahora, no es perfecto todo el tiempo. Obviamente, algunas empresas son mejor que otras, y hemos aprendido eso en diferentes negocios. Justo en nuestra vecindad. Pero, la mayoría de los alimentos es fresco. Si compras un tomato, y un tomato a una regular negociación, por algún motivo, es delicioso. ¡Delicioso! Es más delicioso que yo he ever tasted de uno en los Estados Unidos, de una regular negociación. Creo que es porque son frescos, que son generalmente de España, así que no se viajan tan lejos para llegar a ti. Obviamente, todavía es mejor ir a un mercado fresco o algo así, así que lo obtengas de la fuente. Pero, solo que llegan de la negociación, el producto es tan fresco y tan delicioso, y es realmente una de las cosas que hace la cocina española lo que es, es los ingredientes frescos. Muy de acuerdo. Estarás de acuerdo conmigo en que este chico tiene muchísima razón, y es que a veces no nos paramos a pensar en la calidad que tienen los productos que compramos y que consumimos aquí en España. Y es que a mí también me ha pasado viviendo en Inglaterra, en Polonia, en Croacia, que a veces los productos no son tan frescos como estamos acostumbrados aquí o como desearías. Y, por supuesto, este chico tiene razón en que no siempre es oro todo lo que reluce, hay que saber, por supuesto, buscar. Por ejemplo, yo ahora que estoy en Valencia, el mercado central, el mercado central, es una absoluta maravilla. Vamos a entrar dentro del mercado central. Está genial. Súper chulo. Y desde luego que existen este tipo de mercados, es una maravilla para contar y comprar productos frescos y disfrutarlos, no solo en casa, sino también en establecimientos, bares y restaurantes. ¿Qué te parece a ti? También dirías que en España tenemos productos frescos y eso de que la comida es deliciosa, eso no lo vamos a debatir, porque eso ya lo sabemos nosotros, además en este canal, que somos de buen comer. Eso está claro. ¿Yo la primera? Claro que sí. No, 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 no. Son aquí en España. In addition to these five official languages, there are also many other regional languages and a multitude of dialects, and the diversity of Spain doesn't stop with the language. In each of its 17 autonomous communities, you'll find cultures and traditions that are unique to that area. For example, in Astorias, the most common thing to drink no es beer o wine, sino cider, o cidra, como se llaman ahí. Y tienen una manera muy elaborada de ponerla, donde holdan el agua muy alto. La península Iberiana, que también incluye Portugal y España, ha sido el sitio de tantas reglas y conquistas, y ha cambiado manos tantas veces, lo que crea estas diferentes áreas de cultura en el país hoy. Durante mi primer año como profesor aquí en España, realmente no pude viajar a muchos lugares porque de las restricciones de COVID. Pero poder viajar alrededor del país, se siente de muchas maneras como viajar internacionalmente, por lo que muchas regiones de España y diversidad culturales son la primera cosa que me encanta sobre este país. Oye, si hasta aquí te está gustando el vídeo, recuerda que puedes suscribirte, que es totalmente gratis. Vamos con uno de los puntos que más me han llegado al corazón y que más defiendo siempre en este canal. Lo bonito y lo maravilloso de la diversidad en España. Como bien ha dicho Tyler, el chico del vídeo, España se caracteriza por tener una diversidad de todo. Diversidad de paisajes, diversidad de gentes, diversidad de culturas, diversidad de hábitos, diversidad de gastronomía, las lenguas y dialectos diferentes con las que contamos en España. Con todo tipo de paisajes, todo tipo de climas, incluso con todo tipo de agua, como vimos en este vídeo. Es una riqueza absoluta. Toda esta diversidad enriquece a España. Yo nunca me cansaré de decir en mis clases de español que no es lo mismo ir al norte, a Asturias, como comenta el, Galicia, País Vasco, Antalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia... No es lo mismo. Son experiencias diferentes. Aunque, por supuesto, en España tenemos muchas cosas en común. Parte de la riqueza del país es la gran diversidad que hay. Y me hace muy feliz que los extranjeros lleguen a España, viajen por España y descubran que España no es solo flamenco, paella y olé, sino que España es muchísimas cosas. Oye, pregunta curiosa. ¿Qué es lo que hace que tu comunidad autónoma, tu pueblo o tu ciudad sea único? Dime, ¿qué es lo que tú piensas? Te leo. Seguidamente, la atmosfera, la onda. La gente no solo es muy guapísimo, pero ellos son muy amables, muy generosos y tienen un gran sentido del humor. Me encantó el ritmo lento y el ambiente relajado. Me sentí tan seguro, mucho más que Londres. España es el país más aceptar personas LGBT de toda Europa. Y caminar por la noche nunca me sentí en peligro, que es una de las mejores cosas de vivir allí. Es muy importante para la salud mental y felicidad en general. Y sí, vamos a hablar de los españoles, pero antes tengo que decir que qué buen español tiene este chico, de verdad, mi más sincera enhorabuena. ¡Muy bien! Vamos con otro de esos temas tan apasionantes. Los españoles y españolas. Los españoles hacen cosas. Ah, no, los catalanes. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores. Hacen cosas. De verdad, siempre que oigo extranjeros que hablan acerca de cómo somos los españoles, cómo de abiertos somos, los simpáticos, que somos lo agradables que somos, de verdad, me pone muy feliz. Española seguro. Y es que, aunque, por supuesto, es cierto, en todos los países hay obros. Evidentemente. Y personas desagradables. Y personas un poquito toscas, frías. Y es normal y está bien. Cada persona es un mundo. Y es un error catalogar a todos los españoles como abiertos, simpáticos y que bailan flamenco. Eso no es verdad. Pero sí es cierto lo que dice este chico que independientemente de cómo sea cada persona, cada español, porque esto no solo afecta a España, sino a cualquier persona de cualquier país del mundo, lo que sí es cierto es que en España hay una atmósfera más abierta, más amable, más de otra manera. Y esto es algo que yo eché muchísimo de menos cuando estuve viviendo fuera. Por ejemplo, cuando viví en Croacia durante un año y en Polonia durante tres años, es verdad que la gente era también simpaticísima, muy agradable. Yo tengo muchos amigos polacos que los quiero con todo mi corazón y que son un amor. Pero es cierto que el ambiente general en la calle... Y esto no quiere decir que esté criticando ni a croatas ni a polacos. Nada de eso. Pero el ambiente general cuando vas a comprar, cuando estás paseando con tu perro, cuando caminas por la calle, es diferente. Esto, por supuesto, depende también de la comunidad autónoma, pero no es raro que vayas a un supermercado y que a lo mejor la cajera te responda aquí tienes cariño, aquí tienes guapa. Cosa que en otros países no es tan común o tan frecuente. Y no importa tanto si hablas español como si no, porque a mí siempre me encanta ver a españoles que quieren ayudar a extranjeros no hispanohablantes. Están a lo mejor perdidos, que están buscando un sitio y aunque esas personas, imaginaos, unas personas mayores que no saben inglés, hacen lo que sea por ayudarte. Te acompañan, te hacen gestos, hacen lo que sea e intentan ser agradables para poder ayudarte. O al menos eso es lo que yo me he encontrado y he visto. Ya digo que cada persona y cada experiencia siempre es un mundo. Pero es muy agradable poder comprobar que efectivamente los extranjeros también perciben que hay una atmósfera y un ambiente diferente. Y eso es genial. Y ojalá y no se pierda nunca. Bueno, ¿qué voy a decir yo tocando el tema de la comida? Y además tocando el tema del desayuno con las tostaditas, el café, el zumito. ¿Qué voy a decir? Que es una maravilla. Que normal que les guste. Y es que yo cuando viví fuera en el extranjero la cosa que más echaba de menos eran este tipo de cosas. Los pequeños hábitos, rutinas de ir a desayunar, a un bar, las tostadas, el café, el zumito. Porque eso en otros sitios no es tan frecuente o no es igual que en España. Así que me encanta. Una de las cosas que me encanta sobre España es la leche. Y hablando de leche, tienes que ver este vídeo donde extranjeros se quejan de cosas de España que no entienden, entre ellas, la leche. ¡Te va a encantar! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!